Nos honra mucho y para nosotros es un privilegio hacerlo en la casa natal del patrono del ejército. Nos honra después de 40 años haber hecho una obra que va a renovar la historiografía sobre el héroe de Arica y nos honra también estar en la presencia de Ana María Boloñesi que es la bisnieta del héroe de Arica y además una persona que ha donado muchas de las piezas que están en esta casa y cuya ayuda ha sido fundamental en esta obra al habernos abierto su archivo familiar y personal. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por su presencia y que vive el coronel Boloñesi. A continuación palabras del señor Javier Manzanares, presidente de Telefónica. Señor presidente del Consejo de Ministros, doctor Pedro Cateriano Bellido, señores ministros de Estado, distinguidos generales, oficiales, señora Ana María Boloñesi, bisnieta del coronel Francisco Boloñesi, señoras y señores periodistas, señoras y señores. Desde hace 20 años Telefónica y su fundación están comprometidos con la educación, especialmente mediante el programa ProNiño que busca erradicar el trabajo infantil propiciando la asistencia al colegio de los niños que trabajan. Además, nuestro compromiso también implica la capacitación de docentes, la generación de contenidos educativos, el mejoramiento del equipamiento escolar, pero sobre todo la conexión al Internet, al Internet de alta velocidad de miles de colegios. Pero nosotros entendemos que la educación debe de ser complementada con una adecuada difusión de valores que permita que el desarrollo sea sostenible en base a una sociedad más justa, solidaria y perseverante con sus metas. Y es por ello que hace cuatro años emprendimos, junto con las Fuerzas Armadas del Perú, una campaña de valores que pretende dar a conocer a la sociedad en general, pero sobre todo a los niños y adolescentes, la vida y obra de los grandes héroes peruanos que marcaron la historia del Perú porque dedicaron su vida y hasta la sacrificaron por la patria que amaban. El libro Bolognesi es un trabajo en el que han colaborado más de diez historiadores. Se suma a los anteriores editados ya sobre Grau, sobre Quiñones y Cáceres, formando una tetralogía de grandes héroes peruanos. Y nuestro objetivo compartido con las Fuerzas Armadas es que sea leído por todos los peruanos, pero como antes decía, especialmente por los niños y los jóvenes. Para lo cual todos estos libros tienen también una edición escolar que estamos distribuyendo a las bibliotecas de los colegios. Todos estos héroes son ejemplo de vida y nos dejan grandes enseñanzas. Bolognesi es un ejemplo de tenacidad, de valentía, de sacrificio. Si analizamos su frase célebre, «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho», podemos entender que no es necesario estar en guerra ni ser militar para darle sentido a esta frase porque todos tenemos deberes sagrados que cumplir, ya sea para cumplir con nuestro propio desarrollo personal, con nuestras familias para su progreso, con las empresas o instituciones para las que estamos trabajando, o con nuestra patria, con nuestro país, y cumplirlos hasta quemar el último cartucho. Podemos interpretarlo en tiempos de paz como no escatimar en esfuerzos, hacer las cosas con dedicación, con corazón, con pasión. Si todos los peruanos siguen el ejemplo de Bolognesi, el Perú estará muy pronto en esa liga de los grandes países desarrollados, de los países más desarrollados del mundo, y si además lo hace con los valores y con los principios que nos inspiran y nos enseñan los grandes héroes peruanos, será además el Perú un país justo, un país solidario, y un país con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. A continuación, el señor General de División Hernán Flores Ayala, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hará entrega del libro al señor Presidente del Consejo de Ministros. Bien, entonces ya se hizo la entrega de este ejemplar, que como bien lo han señalado, han participado 10 historiadores para que se logre esta importante edición, y como ya se había mencionado anteriormente, libros similares. Se tiene también a Mariscal Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes, y también a Miguel Grau. En este momento toma la palabra el Presidente del Consejo de Ministros. Señoras Ministras, señores generales, señores almirantes, señor Presidente de Telefónica Javier Manzanares, señora Ana María Boloñesi, familiares del Coronel Boloñesi, damas y caballeros. Con gran satisfacción participo en esta ceremonia, en la casa que vio nacer a Francisco Boloñesi, presentamos, acaso, el libro más importante y meticuloso que se ha escrito sobre el patrón de nuestro ejército. Sin duda alguna, este libro no sólo representa un homenaje a uno de los peruanos más ilustres de nuestra historia, sino que es, creo yo, una manera de tenerlo presente de manera permanente. Porque acaso, como ha señalado el Presidente de Telefónica, una manera de difundir los valores y principios de nuestros grandes hombres es a través del conocimiento de lo que ellos hicieron por nosotros y, naturalmente, por el engrandecimiento del Perú. Este libro, por múltiples razones, es beneficioso. ¿Acaso? Porque fomenta el hábito de la lectura. Como se ha señalado, el día de hoy presentamos una edición de lujo del libro, pero como se ha prometido, también se editará una edición escolar que permitirá a nuestros niños y jóvenes de los lugares más apartados del Perú conocer más profundamente todo lo que hizo Boloñesi por el Perú. Una manera de comprender nuestra historia y de progresar es precisamente de entender y estudiar lo que ocurrió. Y la figura de Boloñesi en nuestra historia representa una de las páginas más gloriosas y valientes que marca y marcará para siempre la capacidad de resistencia y heroísmo de los peruanos. Por eso, quiero y debo dejar constancia del trabajo de apoyo a la cultura con el Ministerio de Defensa que ha venido realizando la empresa telefónica a través del auspicio de los libros de homenaje a Grau, a Cáceres, a Quiñones y ahora a Boloñesi. De esta manera, esta institución cumple con su compromiso de responsabilidad social el cual nosotros como gobierno agradecemos. Pero acaso, tal vez, el valor más importante que tendrá este libro será, repito, el de fomentar el hábito de la lectura. Porque la lectura hace al hombre, a la persona más libre. Ayuda a que se formen criterios, valores. Y eso es fundamental en un esquema democrático en donde la democracia se basa en el sustento de la libertad. Muchas gracias. Bien, entonces, se han sido las palabras del presidente del Consejo de Ministros al señalar lo importante que es contar con esta edición. Bien, Edith, entonces nosotros le damos pase a estudios. Adelante. Muchas gracias a nuestra compañera Núria Giralda. Recordamos que el Consejo de Ministros Pedro Cateriano, adelante. Primero se publicó la biografía de Grau, luego de la de Quiñones, y la penúltima fue la de Cáceres. Pero lo importante es que no solo se han tratado de ediciones de lujo, sino también se han editado miles de libros escolares. Es decir, hemos repartido aproximadamente 30.000 ejemplares del libro de Grau, 25.000, creo, del libro de Quiñones, 30.000 del libro de Cáceres, y ahora con este libro de Bolognesi, también estamos esperando la edición escolar, que sin duda alguna será algo muy positivo por varias razones. No solo porque difunde y ayuda a entender, comprender lo que significó Bolognesi para nuestro país, sino que fomenta el hábito de la lectura en nuestros escolares. Y creo que eso es fundamental, como lo he señalado. ¿Para cuándo los...? Buenas tardes. Buenas tardes. Pro cross 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 crosscross cross 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 Gracias.